Les presento mi nueva producción a su manera Porque esa es la clave del éxito Hacer las cosas a la manera de Dios Es importante reconocer a Dios en todos nuestros caminos Que todo lo que hagamos sea de hecho de palabra Lo hagamos todo para su gloria Jesucristo dijo permanecer en mi El que en mí no permanece será echado fuera Como pampano que no da fruto Porque separados de él nada podéis hacer Así que procura que Dios esté en tu plan Y en todo lo que tú hagas Y todo te saldrá bien Conmigo me acompañan un grupo de guerreros Compañeros de milicia Muchachos Y todo esto Desde J.J. Music Haciendo música en excelencia Si Christ Family En el ritmo God bless Yeah 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 Frevo Frevo Aha Aha Yeah 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 Let's show Jesus 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 Henry 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 Alfredo Alfredo Vamos para adelante Arrímate Al árbol de la bendición Arrímate Al árbol que reparte unción Arrímate Buena sombra le cobija Arrímate Al que al buen árbol se rima Arrímate Al árbol de la bendición Arrímate Al árbol que reparte unción Arrímate Buena sombra le cobija Arrímate Al que al buen árbol se rima Dime con quien anda Y te diré quien eres Dime tu quien soy Siendo con el rey de reyes Ahora es por su gracia Y no por las leyes En Cristo me arrime Y ahora soy de los que vencen Soy de los que vencen Y esto no es por mi Es que estoy bajo la sombra De Cristo el fin Ese es el que me sostiene Con su mano derecha Si el esta conmigo No hay diablo que me venza Esto es como David y Goliath Eso es así Ese enfrento es gigante Pero en con él Estaba Jehová Ese es el que esta conmigo Siempre Este es mi árbol En quien me arrima Arrímate Al árbol de la bendición Arrímate Al árbol que reparte unción Arrímate Buena sombra le cobija Arrímate Arrímate al árbol de la bendición Arrímate al árbol de repercusión Arrímate buena sombra de cobija Arrímate al árbol de la hoja No hagas como duda que pa'l árbol de la hoja Arrímate al de la vida que es el de la fuerza Yo sé que te preocupa, no digas que no te importa Ni a la misión del enemigo, a volta No pienso en el futuro a corto plazo La vida es una sola y no tiene reemplazo Yo sé que uno aprende de todos los cantazos Ven a Cristo ahora y recibe un abrazo No pienso en el futuro a corto plazo La vida es una sola y no tiene reemplazo Yo sé que uno aprende de todos los cantazos Ven a Cristo ahora y recibe un abrazo Arrímate al árbol de la bendición Arrímate al árbol que repercusión Arrímate buena sombra de cobija Arrímate al que al buen árbol se rima Arrímate al árbol de la bendición Arrímate al árbol que repercusión Arrímate buena sombra de cobija Arrímate al que al buen árbol se rima Dime con quien anda y te diré quien eres Dime tu quien soy siendo con el rey de reyes Ahora es por su gracia y no por las leyes En Cristo me arrimé y ahora soy de los que vencen Dime con quien anda y te diré quien eres Dime tu quien soy siendo con el rey de reyes Ahora es por su gracia y no por las leyes En Cristo me arrimé y ahora soy de los que vencen Alfredo J.J. Music Haciendo música Con excelencia Dime tu quien eres Fredo llegando con un estilo nuevo Alcanzando la salvia que están desaliendo No vengo con remiendo, yo vengo con lo nuevo El vino que traigo es del cielo Mira lo que tengo, que no es un invento Palabra de arriba, no vengo con cuentos Si buscas a Dios, ese da lo mejor Si lo echas a un lado, espera lo peor Llénate del poder de mi Cristo que te da la bendición Enciéndete, esto no es con fuerza sino con unción Llénate, de las siete te aconsejo que tu lámpara esté en fuego Enciéndete, mira que los tibios son el chavo de su reino Llénate, enciéndete y deja que el fuego a ti te abrace Llénate, enciéndete, no dejes que el fuego a ti se te apague Llénate, enciéndete y deja que el fuego a ti te abrace Llénate, enciéndete y deja que el fuego a ti se te apague El gran mandamiento es lo que vengo cumpliendo Buscando al perdido y al que están desaliendo Lo que traigo es un cuento que sana al herido y levanta a los muertos Vuelvo y te repito que Fredo ha llegado Con la escuadra de Cristo a su lado Trayendo palabras con sentido enfocado No con tiraera ni con nada mezclado Llénate, del poder de mi Cristo que te da la bendición Enciéndete, esto no es con fuerza sino con unción Llénate, de las siete te aconsejo que tu lámpara esté en fuego Enciéndete, mira que los tibios son el chavo de su reino Llénate, enciéndete y deja que el fuego a ti te abrace Llénate, enciéndete no dejes que el fuego a ti se te apague O a ti se te apague J.J. Music, Willember en el ritmo papá ¡Elfredo! Llénate, siempre te 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 La Unción La Unción Es la clave de victoria en la batalla de hoy Esa es la llave El tesoro espiritual que no te falte Pa' que siempre te jalate y no respalte Así que dale, dale En el ayuno y la oración está la clave De su palabra te aconsejo no te apartes Busca acercarte A Jesucristo, al Rey de Reyes que es tu partner Ese es el grande Y está a tu lado pa' ayudarte La Unción Batallando y derramando de su gloria el poder La Unción Es la clave de victoria en la batalla de hoy La Unción Batallando y derramando de su gloria el poder La Unción Es la clave de victoria en la batalla de hoy Muchos se afanan Por buscar añadiduras y la fama Esa es la clara Abandonan esas horas que a papá le dedicaban Están en la chuleta Ahora no alaban Les preocupa solamente ver la lana ¿Qué es lo que pasa? Se les olvida que al principio no sonaba Van de picada Las consecuencias al final no les agrada La Unción Batallando y derramando de su gloria el poder La Unción Es la clave de victoria en la batalla de hoy La Unción La Unción Batallando y derramando de su gloria el poder La Unción Es la clave de victoria en la batalla de hoy Óyeme claro No estoy diciendo que el dinero sea malo Óyeme la mano Pues si los chavos aquí no se ponen ni un clavo Solo te digo que tu vida está en su mano Que le dedique tu secreto a Dios un rato En la lluvia y la oración ese es el plato Y no me acto Pues yo también me lo aplico este mandato Estamos claro papá Que la prosperidad es de Dios Y tú tienes derecho y yo tengo derecho a prosperar Pero acuérdate de tu tiempo con Dios Que es primero sobre todas las cosas Ese es mi consejo La Unción Batallando y derramando de su gloria el poder La Unción Es la clave de victoria en la batalla de hoy La Unción Batallando y derramando de su gloria el poder La Unción Es la clave de victoria en la batalla de hoy Alfredo J.J. Music El Willember en el beat El Willembo El Fredo No contabas con mi astucia Eso te pasa por cabeza dura No contabas con mi astucia Deja el lloriqueo Eso fue tu culpa No contabas con mi astucia Las consecuencias a ti te machucan No contabas con mi astucia Iniciaste, invitaste a los artistas con arranque Al principio todo comenzó brillante Y te olvidaste que su gracia estuvo ahí para ayudarte Comenzaste, todo te salió mal y te frustraste Te pregunto que ha pasado, si yo soy el mas afao Es que no has cacao, que es su mano la que te lleva hasta el otro lado Y es que ranqueao hubieses estado Si con su astucia hubieses contado A las grandes licas hubieras llegado Y ahora en las menores te encuentras sentado No contabas con mi astucia Eso te pasa por cabeza dura No contabas con mi astucia Deja el lloriqueo, eso fue tu culpa No contabas con mi astucia Las consecuencias a ti te machucan No contabas con mi astucia Importante, hagas lo que hagas, Jesucristo te adelante Pa' que veas que en su mano todo te sale Pasas por cabeza dura No contabas con mi astucia Deja el lloriqueo, eso fue tu culpa No contabas con mi astucia Las consecuencias a ti te machucan No contabas con mi astucia El frado No contabas con mi astucia ¡El frado! ¡El frado! Confiando Confiando En mi Dios esperando Mi bendición va bajando Y papá es que está al mando No me acobaldo Sigo sembrando en los campos y labrando Voy cosechando y llenando mi faldo Sigue esperando No te preocupes mi hermano Que lo tuyo también va bajando y llegando ¡Fredo! Tranquilo Que yo sigo esperando Esperando En mi Dios confiando Confiando En su presencia adorando Y su amor Tranquilo Mi bendición va bajando Va bajando Y el Señor voy llegando Voy llegando Y de su mano agarrado Y mi corazón Llegando Con el Señor conquistando El enemigo tratando Pero con Cristo lo voy derribando Y cansando Sigo ganando Calazones para cuando llegue el rapto Voy arrasando Con las almas que se empierten en lo malo Oye bien claro Es el trabajo que el Señor me ha encubicado Sigo aquí Que yo sigo esperando En mi Dios confiando En mi Dios confiando En su presencia adorando Y su amor Mi bendición va bajando Va bajando Con el Señor voy llegando Voy llegando Y de su mano agarrado Y mi corazón Va cosechando Y llenando mi faldo No te preocupes mi hermano Que lo tuyo también va llegando Mira pa' arriba y levanta tu mano Yo sigo aquí Que yo sigo esperando En mi Dios confiando En su presencia adorando Y su amor Mi bendición va bajando Va bajando Con el Señor voy llegando Voy llegando Y de su mano agarrado Y mi corazón En white Te votaste papá Santiago Solito Home run papá Home run J.J. Music El ser más bello que Dios ha creado Es una madre La palabra dice Honra a tu padre y a tu madre Hay que honrarla Con este tema te honro Madrecita Sabes que te quiero Madrecita Eres una bendición Madrecita Solo le pido al Señor Madrecita Que me dures un montón Madrecita Sabes que te quiero Con todo mi corazón Le pido a Dios Le pido a Dios que te bendiga Madrecita Siempre llevo en mi mente Los dulces recuerdos Te llevo presente Siempre voy a quererte Oh madrecita 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 Sabes que te quiero Madrecita Madrecita Eres una bendición Madrecita Solo le pido al Señor Madrecita Que me dures un montón Madrecita Eres la rosa Madrecita Solo le pido al Señor Madrecita Que me dures un montón Madrecita Desde niño recuerdo Tu cuidado y tu esfuerzo No te rendiste No te rendiste y seguiste Lograste tu sueño De bendecir a los tuyos Oh madrecita Gracias por tus besos Por tu amor tan tierno Madrecita Sabes que te quiero Madrecita Eres una bendición Madrecita Solo le pido al Señor Madrecita Que me dures un montón Recuerda congrar a tu padre y a tu madre Es el primer mandamiento Con promesa Alfredo Alfredo No pueden entender La vida que yo tuve Ni pueden sentir Lo que uno sufre Cuando joven Buscaba El respaldo de mis panas Hacía lo que hacía Para conseguir la fama El respeto Es lo más importante Pero eso tiene Que ganarse De todo probaba yo Crecía mi ambición Aunque conocía al Señor No quería saber de religión Mi madre Mi padre Sufrían Lloraban Al ver la condición Que yo me encontraba Sentía que el mundo Era mío Era mío Hasta que tomé lo indebido Y comencé a perder El imperio que forjé Con una mente en la cara Yo no podía ver Que me encontraba sin salida Y mi vida destruida No busque mi condición Solo quiero solución No encuentro la salida No encuentro la salida Ayúdame por favor No busque mi condición Solo quiero solución No encuentro la salida Ayúdame por favor El rechazo de la gente Yo recibo Me alimento De los desperdicios No agrado a la sociedad Hice otra oportunidad A vivir una vida diferente Y así aprovechar Las cosas bellas Que dan la vida Y el calor De una familia Pero aquí Y me encuentro en la ciudad Muriendo de ciudad Muriendo de ciudad Hay muchas vías Con la esperanza de salir Del mundo de la drogadicción Pero muchas veces No tienen la ayuda necesaria Ni el apoyo de una sociedad Y mientras estén respirando Aliento de vida Tienen la oportunidad De un cambio Y más cuando le permiten a Dios Que entre en sus vidas Hay muchas personas Que han logrado Alcanzar la salida Y salieron del mundo De la drogadicción Hoy día sirven al Señor Y son hombres de bien Y si ellos lo lograron No busque mi condición Tú también lo puedes lograr Solo quiero solución El rechazo de la salida Ayúdame por favor No busque mi condición Solo quiero solución No encuentro la salida Ayúdame por favor El rechazo de la salida El rechazo de la salida Yo soy un café puya Porque soy un aleluya Mira café puya Tú me llamas café puya Porque soy un aleluya Esto es aleluya Tú me llamas café puya Porque soy un aleluya Sigo siendo un aleluya Tú me llamas café puya Porque soy un aleluya Aunque me digas café puya Sé que te molesta Que yo sea un aleluya Y tú siempre andas diciendo Que yo soy un café puya Es mi fortuna Que te envenena Que te corroe Como si fuera gangrena Y es pa' que aprendas que a los siervos del Señor si se respeta No te das cuenta que mientras más tú me persigues El Señor a mí me aumenta Tú, 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 tú me llamas Café Puya porque soy un Aleluya Mira Café Puya Tú me llamas Café Puya porque soy un Aleluya Esto es Aleluya Tú me llamas Café Puya porque soy un Aleluya Sigo siendo un Aleluya Me llamas Café Puya porque soy un Aleluya Aunque me digas Café Puya Me criticas por la puya pero te olvidas cuando pasas con la tuya Haces el canto eso sin duda, vas con la tuya Con las bocinas que revientan y nunca digo ninguna Qué locura lo que tú inventas, lo que tú dices no concuerdas Nosotros solo ramos para que tú te des cuenta Que Jesucristo está a la puerta Tú me llamas Café Puya porque soy un Aleluya Mira Café Puya Tú me llamas Café Puya porque soy un Aleluya Esto es Aleluya Tú me llamas Café Puya porque soy un Aleluya Sigo siendo un Aleluya Me llamas Café Puya porque soy un Aleluya Aunque me digas Café Puya Aunque me digas Café Puya, sigo siendo un Aleluya Yo sigo en la mía, tú sal de la tuya Que el tiempo ya se acerca y es grande la truya Que el diablito no te lleve enredado en su patrulla Aunque me digas Café Puya, sigo siendo un Aleluya Yo sigo en la mía, tú sal de la tuya Que el tiempo ya se acerca y es grande la truya Que el diablito no te lleve enredado en su patrulla Tú me llamas Café Puya porque soy un Aleluya Mira Café Puya Tú me llamas Café Puya porque soy un Aleluya Esto es Aleluya Tú me llamas Café Puya porque soy un Aleluya Sigo siendo un Aleluya Tú me llamas Café Puya porque soy un Aleluya Aunque me digas Café Puya Alfredo Vengo con la mía J.J. Music Presentando Alfredo Ya tú sabes papi El Willem Bell Dale Alfredo que nos fuimos a fuego El Diablito por más que nos tira Él no puede Porque el fuego que nosotros tenemos Es del espíritu Vamos a darle a fuego No te guíes porque me has ganado uno, dos, round Porque siempre termina en la esquina el trocao Por más que bate eres un fly-out Por más que te piste eres el box of the crown Si no me gasteas te la tiro de lejos Si no puedo el huilito te mete un tonqueo Vamos a celebrar, trae el trofeo Yo no soy karateka como Chucky Choo Si el diablito me deseas un Luvipiu No necesito pa' pu' pa' sentir mi pull Porque el fuego que yo tengo es del espíritu Y sigo chili con papito Tranquilito y no me agito Y sigo chili con papito Tranquilito en mi negrito Dale, Fredo, que no fuimos a fuego Y dale, Willow, 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 que no fuimos a fuego Ahora vengo yo entregao' Le he respaldao' De papito yo se enamorao' Mira, bacalao, tú no tienes break ¿Qué te pasa? Yo soy amigo de un rey Estamos más ranqueados que Jordan y Scottie Le metemos más duro que Batman y Robin Aunque me da miedo como el mismo Chucky Te vamos a hacer pedazos como Humpty Dumpty Yo sé que conmigo tú me pones rompi La cara que tú pones te veo infony Mejor vete a trabajar a Disneyland Porque con el Fredo anda el Matacán Y sigo chile con papito Tranquilito y no majito Y sigo chile con papito Tranquilito en mi negrito Dale, Fredo, que no fuimos a fuego Y dale, Willow, que no fuimos a fuego Fredo, nos fuimos lejos Eso es así, Willow Vamos a gozarnos Esa es la que hay La sacamos, papá Home run Dale, Fredo, que no fuimos a fuego Y dale, Willow, que no fuimos a fuego Alumbrando el sendero de la vida Jesucristo va conmigo todos los días Él es mi guía Y tú también puedes estar en esta trilla Así que, mira Hay caminos que al principio son delicia Pero al final lo que traen son malicia Agarricia y codicia La trampa te pilla Dale, Candelero, dale Vamos a llevar el mensaje Somos linares cogidos Y no va a haber quien nos pare Dale, Candelero, dale Vamos a llevar el mensaje Somos linares cogidos Y no va a haber quien nos pare Oh, Candelero, tréngame la luz Ilumina mis pasos Quiero andar en rectitud Oh, Candelero, tréngame la luz Quiero caminar Caminar bajo tu luz Quiero andar cobijado del manto de su presencia Y bajo su luz una vida de excelencia Y apariencias, ya para qué Si bajo su luz todo se ve Creer sin ver Así tiene que ser Lo que hiciste en mí lo puedes hacer En todo el que cree Retroceder Hombre, no para qué Yo confío en mi luz Jesús de Nazaret Oh, Candelero, tréngame la luz Oh, Candelero, tréngame la luz Ilumina mis pasos Quiero andar en rectitud Oh, Candelero, tréngame la luz Quiero caminar Caminar bajo tu luz Iluminando Cada paso que voy dando Y tratando que los dardos me hagan daño Voy confiando Él me libra de las manos de los fuerzos Mucho cuidado No te olvides, el adversario está velando Poco a poco con astucia estás echando No permitas que tu lámpara Se está apagando, apagando Dale, Candelero, dale Vamos a llevar el mensaje Somos linajeros corridos Y no va a haber quien nos pare Dale, Candelero, dale Vamos a llevar el mensaje Somos linajeros corridos Y no va a haber quien nos pare Oh, Candelero, tréngame la luz Ilumina mis pasos Quiero andar en rectitud Oh, Candelero, tréngame la luz Quiero caminar Caminar bajo tu luz El que abrita al abrigo de Dios Volará bajo su sombra El que abrita al abrigo de Dios Volará bajo su sombra Diré yo a Dios Diré yo a Jehová Esperanza mía Mi libertador Mi castillo fuerte Él me guardará De toda maldad Por sendas de vida Me pastoreará Mi alma se goza En él todo el día Cambió mi lamento Me ha dado alegría Me ha dado alegría Motivo yo tengo Le voy a adorar Rompió mis cadenas Rompió mis cadenas Me dio libertad El que abrita al abrigo de Dios Volará bajo su sombra Volará bajo su sombra El que abrita al abrigo de Dios Volará bajo su sombra El guía a mis pasos De noche y de día Siempre está conmigo Ha sido mi amigo Aunque ande en el valle De sombra de muerte Él me librará Con su mano fuerte Me llena de aceite Mi copa rebosa La unzonta alborota Satán no soporta Seca en las murallas Cuando tú le alabas Jehová lo quebranta Pelea tu batalla El que abrita Al abrigo de Dios Volará bajo su sombra El que abrita Al abrigo de Dios Volará Bajo su sombra El que abrita Al abrigo de Dios Morará Bajo su sombra Iré yo a robar Esperanza mía Mi libertador Mi castillo fuerte El que abrita Bueno vamos todos A levantar la voz Al cielo Con el fredo Adorando a Cristo Bajo su sombra Levanta tu voz El que abrita Al abrigo de Dios Morará Bajo su sombra El que abrita El que abrita Al abrigo de Dios Morará Bajo su sombra Con voz de mando Y trompeta del cielo Así será la venida Del cordero En una nube Bajará Y no tardará Y si no estás preparado Tú te quedarás Como relámpago en el cielo De oriente a occidente Para los que se queden Será el lloro Y el crujir de dientes Dale apúrate Que no es tarde Dale apúrate Que hay tiempo Para salvarlo Le hablo a toda esa gente Que tienen oído sordo Se creen que juega Cuando le digo Cristo viene pronto Pero no es juego Te hablo en serio Sonará la trompeta Y él bajará del cielo Fuego, fuego Viene escrito Que se prepara Y que no está listo Si me te lo dice Cojo y después No diga que nadie te lo dijo Fuego, fuego Viene escrito Que se prepara Y que no está listo Si me te lo dice Cojo y después No diga que nadie te lo dijo Se acerca ese día El cual todos esperamos En el que Jesucristo A todos vendrá a buscarnos Así que mucho cuidado Y no caigas en engaños Solo el que persevera Hasta el fin Será salvo Nadie sabe Ni el día Ni la hora de llegada Pero por el mundo Las trompetas Serán escuchadas Coge los consejos De Kiven y el corillo Para cuando llegue El momento Te pueda ir con grito Cuando se acabe el tiempo Ahí comenzará el lamento Y los vivos se levantarán Y quedarán solo los muertos Así que atentos A la voz de este pionero En la hora cero Ahí no se aceptarán los duelos Recibe agua viva Y no fuego del cielo Esto si está bueno Ver el jet del evangelio lleno Y nuestros corazones De Jesucristo llenos De Jesucristo llenos El tiempo se acabará Y la trompeta sonará Cuando eso suceda ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Los cielos se abrirán Y todo ojo le verás Yo ¿Cómo descenderá? Los muertos en Cristo Resucitarán Muchos gritos se escucharán De la gente que se quedarán Oye ¿Te quedas o te vas? Sonó la trompeta El trombón La corneta El saxofón Sonó la sinfonía completa Y se cumplió letra por letra Los que dijeron Los profetas Desaparecieron Desaparecieron La viejita La viejita que andaba Con la cartera de saco Y el traje gaseado Me dio opaco El señor que gritaba Con el altón parlante Conviétete a Cristo Que en el cielo Hay vacantes La trompeta sonará Cristo volverá Si estás preparado Con él tú tirás Procura estar atento Sin mirar atrás Lo dice Alfredo, papá Dejar la envidia Los celos, la ira Codicia, malicia ¿Qué pasó aquí? No hay cavidad Ya pronto se acerca El Mesías Estás preparado Para rendir cuentas Iglesia, prepárate Prepárate Que por ti Pronto Yo vendré Recuerda que no es por obra Es por la fe En el juicio final A todos juzgaré El que quiera de mi ira Escapar La señal de la sangre del cordero Debe llevar Señor, señor Muchos gritarán Hacedores de iniquidad En mi reino No entrarán Y en las noticias de última hora Millones de personas en el mundo Han desaparecido Desamanecí Desamanecí Gracias por ver el video. 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 Madre... Madrecita, 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 Madre,